Susana Susana, no llores más por mí Viajaré desde Alabama con mi banjo para ti Yee-ha En la noche tuvo un sueño en el catrín que dormía Vio Susana en la montaña en su eterna fantasía Ella siempre estaba triste y en sus ojos vio dolor Esperaba noche y día y el regreso de su amor Oh, Susana, no llores más por mí Viajaré desde Alabama con mi banjo para ti Oh, Susana, no llores más por mí Viajaré desde Alabama con mi banjo para ti ¡Échale! El viejo desde Alabama con su banjo tan feliz Desde ahí se fue a Luisiana, su amorcito estaba allí Hubo lluvia en el camino, pero a él no le importó Caminaba noche y día y cantaba esta canción Oh, Susana, no llores más por mí Viajaré desde Alabama con mi banjo para ti Con ella el nuevo disco de Mega Fantástico Show Bailando Sin Parar Hola, soy Paco Sigue viendo nuestros videos, dale like y compártelos Sigue viendo Mega Fantástico TV Síguenos en Facebook y comparte el video Suscríbete y serás el primero en ver nuestros nuevos videos ¡Hasta la próxima!